Titulares, Consejo de Política Forestal concreta importantes avances, validan protocolo para monitorear humedales al interior de las ASP, capacitan a funcionarios CONAF en talleres de prognosis. Forestin cumplió 29 años entregando el mensaje de la prevención. El director ejecutivo de CONAF, Aaron Cavieres, calificó como un hito en la historia del sector el trabajo que se está realizando en torno a elaborar una política forestal para Chile. Así lo expresó en el marco de la tercera reunión plenaria del Consejo de Política Forestal realizada en la ciudad de Concepción. Este es un proceso intenso, con una amplia respiración, gran motivación en la cual estamos todos comprometidos. Todos los actores presentes están plenamente comprometidos a avanzar lo más que se pueda en este trabajo. Los cuatro grupos de trabajo constituidos para abordar los desafíos y visión de la política forestal dieron cuenta de sus respectivas labores, constatándose importantes avances. Los grupos deberán concluir su análisis el 30 de junio y sus resultados serán expuestos en la próxima reunión plenaria. En la Reserva Nacional Laguna Torca se realizó un taller para validar los protocolos de monitoreo de humedales al interior de las áreas silvestres protegidas. La actividad permitió capacitar a 25 profesionales regionales de CONAF encargados de humedales y las charlas estuvieron apoyadas por académicos de la Universidad de Chile y de la Dirección General de Aguas. Y la idea es instalar el proceso de monitoreo de humedales al interior del Sistema Nacional de Ares Silvestres Protegidas. Entonces la idea es que con este taller aportar a generar instrumentos mínimos para poder monitorear en el tiempo, instalar el proceso en el tiempo dentro del SNASPE. El taller de humedales fue financiado por Ramsar a través del Fondo Humedales para el Futuro, organismo internacional que tiene por objeto promover acciones nacionales y de cooperación intergubernamental en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Con apoyo internacional, la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales organizó el curso de Capacitación en Simulación Operacional de Incendios Forestales, instancia que permitió capacitar a 20 profesionales regionales, los cuales adquirieron los conocimientos básicos y desarrollar capacidades de análisis y predicción en regiones para afrontar siniestros de magnitud. Las herramientas sin formación y sin capacitación de los profesionales son absolutamente inútiles. En concreto, las herramientas de simulación de un problema tan complejo como los incendios necesitan que profesionales muy capacitados, como son los que tenemos aquí, sean los que sean capaces de poner sentido crítico a los resultados de este tipo de herramientas. Chile es, junto con el sur de California, el Mediterráneo y Australia, Chile es uno de los cuatro puntos a nivel mundial, que realmente el problema de los incendios tiene una especial virulencia. La capacitación fue liderada por la empresa TecnoSilva para el uso correcto del software de simulación de incendios que CONAF utiliza desde septiembre del 2014, herramienta digital que permite prever el comportamiento del fuego, determinar en el área geográfica de trabajo del siniestro, tomar decisiones para acciones de prevención y combate, entre muchas otras posibilidades. A nivel nacional, CONAF celebró el cumpleaños número 39 de Forestin. Nuestro simpático amiguito nació el 12 de junio de 1976 y se crea como símbolo de la protección y educación contra los incendios forestales. He venido y feliz de celebrar 39 años de Forestin, que ha estado 39 años trabajando junto a muchas generaciones en lo que es la conservación de los recursos naturales para el país.